Después de que nuestras series de televisión se muestren en muchos países diferentes, el reconocimiento de los actores turcos también está aumentando. Especialmente con el efecto de las redes sociales, los jugadores turcos son cada vez más conocidos, y aumentan su número de seguidores en el ámbito internacional. Esto les permite participar en algunas encuestas e investigaciones realizadas en todo el mundo. Mostrar nuestras series de televisión en diferentes países del mundo hace que tanto nuestros actores como nuestras series de televisión destaquen en algunos concursos, premios y campañas internacionales. Muchos nombres famosos, que han ganado fama en el extranjero, así como en Turquía, han atraído la atención especialmente en las tablas Starmetre de IMDB recientemente. Los nombres que no se salen de la agenda de las redes sociales por su popularidad, están protagonizando más series y películas difundiéndose en las plataformas digitales. Por lo tanto, los jugadores turcos son cada vez más famosos con sus proyectos en plataformas de renombre mundial. En la investigación de popularidad de Starmetre, que IMDB, definida como la base de conocimientos, realiza todas las semanas, surgió una situación interesante entre los jugadores turcos esta semana. Cabe destacar que Kandiaman lleva unas semanas entre los tres primeros, y ha ido manteniendo su segundo o tercer puesto.